Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es fenomenal. Hoy es viernes 17 de noviembre y estoy recién llegada de Estados Unidos. Y cuando yo digo recién llegada es recién llegada. O sea, he entrado por la puerta con mis maletas que las tengo aquí, que las vamos a deshacer en este momento. He estado chuchando a mis perros y a mi marido durante un par de horas y he comido para intentar acostumbrarme a este horario porque vivía seis horas en el pasado y tengo que mantenerme despierta. He dormido en lo que sería mi noche dos horas en el avión, con lo cual estoy cao, pero tengo que mantenerme despierta porque si no, no recupero. La próxima semana es una semana muy heavy de trabajo, de reuniones y de un montonazo de cosas. Así que quiero estar súper bien y súper activa. Así que vamos a deshacer maletas, que si hay algo peor que hacer maletas, probablemente sea deshacer maletas. Aprovechando que estoy aquí deshaciendo maletas, os voy a enseñar algunas de las compritas que he hecho en Estados Unidos. Mirad, en Disney compré este polar, que la verdad es que no suelo ponerme mucho azul, pero me gustó un montón. O sea, dentro de que es Disney, lo vi discreto aquí con la manito de Mickey y aquí también está Mickey. Luego, un poco en la misma línea, también compré esta bomber, que es espectacular, también de Disney, con Mickey, con Donald, Pluto, Minnie, y luego la parte de atrás, que es brutal. O sea, me parece increíble. A Javi le compré un Forky, que es un muñeco de Toy Story, que a él le gusta mucho. La verdad es que no le quito de todo el cartón. Luego, Bath & Body Works, que es una de mis tiendas de velas favoritas. He comprado estas dos. Esta es de Champagne Toast, y esta es de Merry Cookie. Las dos de Navidad, muy dulces, y la verdad es que huelen súper, súper ricas. También en Bath & Body Works, bueno, en realidad en Bath & Body Works, compré más cosas, que ahora mismo no sé dónde están, pero bueno, no pasa nada, os enseño lo que voy encontrando. Este gel hidroalcohólico, que es Champagne Toast, también. Luego, a ver, ¿por dónde me quedé? Porque vinieron mis padres a recoger unas cosas, ellos que tenía yo misma, lezas. Vale, os voy a enseñar también, este robot, que es de Harry Potter, es un robot Lilliput, es una edición especial de coleccionista, Javi y yo coleccionamos robots, así que me hacía muchísima ilusión, tener este en nuestra casa, la verdad, porque es de Harry Potter, y ya sabéis que yo soy muy fan de Harry Potter, así que aquí está, y lo compré en Universal Studios, también compré esta Hedwig, en Universal Studios, para, bueno, compré varios imanes, os voy a enseñar, esto no, este de aquí, en Miami Beach, con un flamenco, una palmera, y un cóctel, y luego, estos dos, en Disney World, que también son muy buenos, que por cierto, me sorprende muchísimo, que ni en Universal, ni en Disney World, hubiese demasiados imanes, o sea, era muy difícil encontrar imanes, y, señores y señores, colecciono imanes, por favor, hagan más imanes, y menos pins, sí que había un montón de pins, luego, también en Disney World, me compré estas gominolas, con los muñequitos de Disney, esto la verdad, es que fue un caprichazo, porque, no vi el precio, y luego cuando lo vi, pues, puse el grito del cielo, porque, para ser unas simples chuches, eran bastante caras, pero bueno, no pasa nada, este viaje, no entiendo por qué, no me llevé máscara de pestañas, y no puedo vivir sin máscara de pestañas, así que me tuve que comprar una máscara de pestañas, y me compré esta, que es la Voluminous Superstar Waterproof, Waterproof de L'Oreal, y tengo que deciros, que es un descubrimiento increíble, me gusta un montón, deja la pestaña, súper súper bien, y luego, otro de los grandes caprichos del viaje, son estas Nike Air Force, con plataforma, lleva mucho tiempo, buscando estas zapatillas, estos colores me parecen lo más, que combinan muy bien, con todo mi armario, así que, aquí está, y creo que hay más cosas, pero tengo que ir localizándolas poco a poco, bueno, vamos a ir poniendo los imanes en su sitio, voy a poner por aquí, este de Miami, que por cierto de flamencos, ya tengo unos cuantos, tengo este de Miami, este de Por Aventura, este que lo compré en Cerdeña, y este en Tulum, vale, por aquí voy a poner el de Disney, aquí están Mickey y Minnie, ay, que se me cae el robot, este es de Orlando, y esta Minnie, y esta Mickey, son de París, y por último, mi Head Week, que la voy a poner aquí, donde están todas estas fotitos, y este imán, que nos regalaron, Gana y Benjamin, en su boda, y el de Javi, también está por aquí, voy a enseñaros también, a Miuya Bala, porque entre pitos y flautas, yo creo que hace bastante, que no los veis por aquí, así que aquí tenemos a Balita, y por ahí viene este celosito, mi vida, ¿quién me echó de menos? ¿Tú? Se han portado fenomenal, han estado todos estos días con Javi, evidentemente súper bien cuidados por su papá, y los echaba tanto de menos, es que no os podéis hacer una idea. Por cierto, ya he encendido la velita esta, Champagne Toast, huele fenomenal, y en el aeropuerto de Frankfurt, me compré esto de Kinder, que la verdad es que en España, yo no lo había visto, y son unas galletitas, que tienen pues la parte del chocolate blanco, y la parte del chocolate con leche clásico de Kinder, están muy buenas la verdad. Y aquí estoy yo con mis dos ardillitas, y como no tenemos una chimenea de verdad, encendemos esa, y encendemos las velas de esta. ¿Verdad Miu Miu? Ya que no la tenemos, pues nos la inventamos, pero de verdad, yo no puedo estar sentada en el sofá, porque me quedo dormida. Así que voy a hacer cosas, voy a activarme. Ay, perdón, Bala, te asusté. Me tengo por aquí. Han llegado varios paquetes a limón, varios paquetes a Villa Rosada, y creo que un par, o tres, o cuatro, no lo sé, paquetes aquí, a casa. Así que, si os parece, nos vamos a abrir, nos lo sacamos de encima, y así me activo, y luego me voy a dar una ducha, porque lo necesito, porque del vuelo, de... Necesito como desmaquillarme, que no voy demasiado maquillada, pero bueno, lo poco que voy, que hay que tener la cara limpia, igual hasta me pongo una mascarilla, para hidratar un poco la piel, en fin, vamos a abrir esos paquetes. Efectivamente, me han llegado varios, pero hay algunos que no puedo abrir, porque son para campañas específicas, que voy a enseñar en las otras redes sociales, y tal, entonces, no puedo adelantarme, y tengo que hacer una por de abrir, y todas esas historias, pero, estos dos, la verdad es que los he recibido, y no son muy bien los bolsos. Oh, wow, ¿qué hace esto? ¿Qué es el Lindt? Ostras, mirad, Lindt, Dulces Deseos Dark, y Lindt, Dulces Deseos, que esta es, una exquisita selección de bombones, y estas sí que son ya de, de todos los tipos. ¡Qué guay! ¡Qué bien llegar así de viaje! Y desde Laboratorios Banker, me envían este champú, que la verdad es que el formato es bastante sorprendente, y pone Total Ripper, partículas de champú, reparación total, para cabellos dañados y secos. ¿Cómo? Cabellos verde y cápsulas de algodón. Pues habrá que probarlo, la verdad es que, me llama muchísimo la atención. Bueno, son ya las 7, voy a ir a la ducha, porque de verdad, que necesito ese ratito. Bueno, me puse una mascarilla en el pelo, esta de aquí, de Gervas, que la dejé como 15-20 minutos, porque también notaba como, el pelo bastante seco, y voy a aplicarme esta mascarilla, que es de Foreo, que es para darle, uy, no me veis, que es para darle un poco más de hidratación a la piel, porque el cambio de tiempo, y sobre todo, el aire acondicionado, que es que, allí alucináis, o sea, podíamos pasar de 28-32 grados, en el exterior, y de repente pasabas a las colas de las atracciones, o a los restaurantes, o a los hoteles, o a lo que fuese, y estábamos a 15 grados, o sea, unos cambios de temperatura, que alucináis. Así que, si vais a, a hacer este viaje, os recomiendo que llevéis siempre, una sudadera, o una rebeca, o lo que os apetezca, en una mochilita, porque de verdad, que son cambios muy, muy bruscos de temperatura, y eso al final, pues la piel también lo resiente un montón, el pelo, y todo nuestro cuerpecito en general, así que por eso yo, en este momento, estoy de esta lisa. Sábado 18 de noviembre, ¿cómo estáis? He dormido como un auténtico oso, y no sabéis lo bien que me ha venido, para recuperar horas de sueño, y sobre todo, para no tener jet lag. Acabo de grabar un vídeo de charleta maquillándome para Instagram, que si no me seguís allí, de verdad, os invito a seguirme, porque publico un poco contenido de todo, ahora mismo, bastante decoración, por el tema de la nueva casita, que por cierto, vamos a ir ahora por ahí, estoy terminando de arreglarme, y os enseño, cómo estáis en este momento, y yo creo que ya esta semana que empieza, la terminaremos, porque ya solo queda la terraza exterior, y colgar cositas en el interior, pero bueno, eso va a ir muy rápido, y estoy muy nerviosa, muy contenta, muy ilusionada, no sé, la verdad es que la compré, el año pasado, yo creo que el 31 de noviembre, pero la compré con un inquilino, entonces, tuve que esperar hasta la resolución del contrato, y no pude empezar la obra, porque también tres burocráticos, y todas estas historias, hasta yo diría que junio de este año, y ahora ya, a finales de noviembre, un año después de la compra, pues ya podrán estar lista, y a mi gusto, estoy súper emocionada. Hello, estoy en Villa Rosada, que he venido a colocar algunas cosas, ya está más o menos, la mitad de la barandilla exterior colocada, lo que pasa que en este momento, no os la puedo enseñar, porque, bueno, no os la puedo enseñar, yo supongo que ya esta semana, podré enseñarosla, y a ver, voy a hablar un segundo con vosotros, y con vosotros. A ver, una de las preguntas, que más se repite siempre, es por el destino de esta vivienda, si me voy a vivir aquí, si la voy a alquilar, qué voy a hacer, y demás. A día de hoy, todavía no lo sé, sinceramente, estoy disfrutando del proceso, yo me compré esta propiedad, como inversión inmobiliaria, fue una muy buena oportunidad, yo tenía, como yo os conté en otros vídeos, y demás, un tema un poco personal, con esta vivienda, porque cuando yo pasaba por aquí, con mi abuelo de pequeña, pues siempre decía, que me encantaban estas casitas, así que bueno, finalmente la compré, y decidí reformarla, a mi manera, a mi gusto, y disfrutando del proceso. Antes de irme a Estados Unidos, dos personas diferentes, una empresa, y otro un particular, me hicieron dos propuestas, independientes, económicas, muy buenas, para comprarme esta casa. Sinceramente, eran muy jugosas, yo ganaba bastante dinero, y al final esto es una inversión, y se trata de eso, sin embargo, por el momento, he decidido no venderla, me la voy a quedar, ya veré cuál es el destino, una vez esté finalizada, de momento la estoy haciendo, con todo el cariño, a mi gusto, y poniéndola pues, pues como me gustaría, que estuviese, y sin escatimar tampoco, porque creo que se trata de eso, de hacerlo a tu manera, y desde el corazón. Con independencia del destino, insisto, porque no es un tema de, ah, lo vas a alquilar, estás metiendo mucha pasta, y se lo van a cargar todo, te lo van a robar, y tal, vale, yo quiero pensar, que la gente es buena, y tener la creencia, de que queremos disfrutar, de las cosas, entonces, quiero dar, lo mejor de mí, para, si la alquilo, la pueda disfrutar, sea quien sea, entonces, ese es mi pensamiento, si finalmente, decidimos quedarnosla, y vivir entre una y la otra, pues también está muy bien, lo que sí os digo, es que, definitivamente, no la voy a vender, por, el cariño que le tengo a esta casa, ya sé que no se vive del cariño, que se vive del dinero, las cosas como son, pero yo soy así, y estoy priorizando, de momento, pues el cariño que le tengo a este proyecto, no sé si más adelante, quizás dentro de tres meses, de cuatro meses, pues se me va el cariño, y necesito la pasta, o lo que sea, y decido venderla, pero de momento, no está dentro de mis planes próximos, así que, sé que no estoy resolviendo la duda, de qué va a pasar con esta casa, porque es que, la realidad es que, a día de hoy, no lo sé, simplemente quiero disfrutar del proceso, fin. Y he traído cositas de casa, para, bueno, como tengo un montón de cosas, que vienen para esta casa, pues quiero ir también, haciendo hueco, en el otro piso, porque ya la verdad, entre unas cosas y otras, pues es que ya no cogemos, y nada, voy a ir colocando cositas. Ay, mirad, os enseño ya, la piedra, que he comprado, para ese huequecillo de ahí, que es el de la puerta, ya lo veis, en la casa tenemos este porcelánico, que imita la madera, bueno, está el suelo muy sucio, porque están haciendo la terraza, luego, entre medias, va a ir este, que va a ir ahí, y en el suelo exterior, que es este de aquí, se va a transformar por completo, mirad, aquí está, toda la parte, que estamos poniendo en el exterior, y también voy a cambiar el color de la pintura, por cierto, y el suelo que voy a poner en el exterior, os lo enseño ahora, es este de aquí, que va también en rosita, y con estrellitas, bueno, ya he colocado también, este jarrocito, que es de Zara Home, este de aquí, que es de Sklum, evidentemente, este no va a ser el resultado final, porque es mega cutre, y pobre, pero bueno, quiero ir colocando cosas, y aquí también he puesto, este, que es de Primark, que tampoco creo que quede ahí, pero bueno, yo de momento voy colocando cosas, y luego ya sabéis que me encanta cambiar, en Zara Home, en rebajas, había comprado esta mantita, para darle el toque de rosa, porque ya veis, que es muy neutro, neutra esta primera planta, así que guay, el único problema, es que, el sofá, no va a ser este, ya os hablaré sobre esto, pero el sofá, va a ser espectacular, si elegir, antes de irme a Estados Unidos, la tela, va a ser redondo, bueno, vais a alucinar, quesito rosa, para la cocina, lo que no me convence, nada, nada, y creo que al final, no se va a quedar, es que esto sea dorado, y esto sea oro rosa, o sea, es que, no puedo soportarlo, así que igual, hasta me lo llevo para casa, porque es que, no me encanta la idea, también estas tablitas, que son, creo recordar, de Esclum, ah no, una es de Esclum, y otra es de Sheen, vale, y os cuento, aquí tengo un problema, con las mesillas de noche, y es que, no me terminan de convencer, he escogido, esta, para uno de los laterales, con la lamparita, ambos de Esclum, el cabecero también de Esclum, y para este lado, un taburete, y, el espejo, va colgado, pues un poco más para ahí, pero, no sé por qué, no me termina de convencer, por cierto, esto también lo voy a cambiar, este se viene para mi casa, y tengo que comprar otro para aquí, para que haya también más espacio, en fin, que lo de las mesillas, no me termina de convencer, tengo que darle una vuelta, esto me pasa mucho, y es muy común en decoración, o por lo menos, en mi caso, yo soy muy de jugar al prueba y error, y voy viendo, algo que en mi cabeza, pintaba bonito, parecía guay, quedaba chulo, y tal, pues luego, cuando la pones en el espacio, por lo que sea, no encaja, no sé si a lo mejor, lo que tengo que hacer, es buscar una combinación geométrica distinta, que una sea redonda, y que la otra sea cuadrada, o sea rectangular, que pasa, que como todas las líneas de Villa Rosada, son curvas, mi idea inicial, era poner las mesillas, también redondas, pero es cierto, que no sé si por la combinación de materiales, o por los tamaños, no tengo del todo muy claro, no funciona como me gustaría, que funcionase, así que voy a darle una vueltecilla, a este tema de las mesillas, porque de momento, es lo que menos, menos me encaja en la casa, el baño, también he ido poniendo cosillas, no sé si yo os lo enseñé, la lamparita, por ahí para el jabón, para los cepillos de dientes, y aquí en la ducha, también he puesto eso, por aquí tengo, los ganchitos de bambú, para las toallas, esto que es el portarrollos, y luego por aquí, está esta estantería de esclum, que pintamos al mismo tono, de la pared en el cocley, mi antojo de comida gallega, pulpito, almejas, que ya me las he comido, zamburiñas, ya no queda nada, se me ha olvidado, café, y también, café, café, playa y lichitos, uno por ahí y otro por allá no necesito mucho más de trabajo hemos llegado a casa y parece que algunos están un poco reventaditos no creímos, así que nada, ¡hasta mañana! yo que jamás plancho estoy usando el coso este viral del mercadona y bueno la verdad es que ni tan mal, le doy así un poquito, estiro un poco y chimpum que además tiene un olor muy rico no queda perfectamente planchada, ni mucho menos pero bueno, tampoco lo pretendo con que quede así más que suficiente por cierto, me ha quedado una cama muy otoñal ¿qué pasa tía? yo hago la cama y tú me la deshaces, ¿cómo va esto? ¿estás loca? pero bueno oye señora socorro ¿estás loca? voy a por mi cafecito después de comer así con un poquito de sol y una perra queriéndome beber el café y romperme el pijama y deshacerme la cama voy a despedir el vlog ya aquí que además es un vlog que os voy a publicar hoy o sea, ahora ya mismo tengo que editarlo y subirlo así que nada, espero que os haya gustado que os haya entretenido yo ya sé que el humor pues no es lo mío así que la parte de diversión pues tampoco creo que la toquemos espero que por lo menos os haya entretenido y nada, que os espero en Instagram por ahí viene mi mío también a despediros y os mando un beso enorme